Santa Sede. El Papa en Irak visitó la Comunidad Cristiana de Caracos. El domingo 7 de marzo tuvo lugar la visita del Papa a Irak. Tras haber rezado en la ciudad de Mosul por las víctimas de la guerra, el Papa Francisco visitó a la Comunidad Cristiana de Caracos y rezó con ellos la oración Mariana del Ángelus en la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Francisco visitó a la sufrida Comunidad Cristiana de la ciudad de Caracos con quienes rezó el Ángelus. En su discurso, el Santo Padre los alentó a no desanimarse en el largo camino de reconstrucción que tienen por delante, confiando en que Dios nunca defrauda, ya que Él tiene la última palabra y no el terrorismo o la muerte. Además, el Papa confió a la Virgen María el renacer de esta ciudad. La Catedral de la Inmaculada Concepción fue profanada y quemada por los terroristas del Estado Islámico, ISIS, en agosto de 2014 y usaron sus restos como campo de tiro. Caracos fue capturada por el ISIS el 6 de agosto de 2014. En junio habían tomado Mosul y siguieron avanzando por las aldeas de la región norte de Irak, habitadas mayormente por cristianos. Los terroristas también se enseñaron con los yacidíes, otra de las minorías étnicas y religiosas del país. Antes de culminar su encuentro con los fieles de Caracos, el Papa presidió el rezo del ángelus y entregó como regalo una copia en pan de plata del icono de Nuestra Señora Odigitria, de Smolensk, Rusia, al patriarca Ignatz Yusif Younan III. Asimismo, firmó el libro de honor con la siguiente frase. Desde esta iglesia destruida y reconstruida, símbolo de la esperanza de Caracos y de todo Irak, pido a Dios por intercesión de la Virgen María el don de la paz.